aló de letras y más bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar este vídeo me gustaría agradecerles a todas las personas que han llegado nuevas al canal que con que han comentado que le han dado like sobre todo al vídeo de la casa en el confín de la tierra el cual tuvo muchas visualizaciones y eso me hace pues muy feliz no y me da pues ánimo para continuar pues con este proyecto no que ha estado haciéndolo pues un poco estacionalmente hay días en el que pues bueno hay meses en el que no subo vídeos y luego hay meses en el que soy más constante entonces pues a partir de hoy intentaré ser más constante trayéndoles un vídeo cada lunes y bueno este vamos a empezar este vídeo y me gustaría hablar hoy de un libro de cuentos de un autor que a mí me gusta mucho y que ya hemos traído aquí por el canal y hablo de este libro de cuentos de hg wells editado por punto y coma ediciones entonces vamos para nuestra presentación y de verdad muchas gracias por todo el apoyo vamos allá bueno esta es una nueva sección del canal en el que yo voy a dar más como mi opinión no porque no es una reseña en sí en el que vamos a hablar de algunos cuentos del escritor hg wells entonces vamos para allá bueno como ya les dije esto es una nueva sección en el canal que prácticamente será de yo opinar y extenderme más en cada uno de los del contenido de los libros no habrá luego secciones en el que hablemos de narnia de julio verne que han sido vídeos que he prometido desde que el canal existe pero aún no llegan y pronto llegarán en va a ser como un especial yo creo y bueno vamos para bien me gustaría mencionar que hg wells tiene una versatilidad como escritor gigantesca tío gigantesca o sea lo hemos visto hablar sobre la isla del doctor moro sobre criaturas animales que se convierten en seres humanos o sea un poco ahí del terror es ciencia ficción extraña también la máquina del tiempo no una novela más o menos como por así decirlo de reflexión no y también sobre sobre viajes en el tiempo no que es un tema de la ciencia ficción pues muy pero muy usado por muchos autores y empezó pues desde ahí no y bueno en este compendio no solamente es ciencia ficción como cabría esperar de este autor no también hay mucha fantasía y mucho incluso puede decirlo siento cierto toque de realismo pero con toques acá de fantasía loquita no y pues bueno me gusta que este autor sea muy polifacético no que pueda contarnos diversas historias de distintos tópicos de diversas maneras ya sea en novelas o en cuentos y bueno los cuentos que con que componen este a esta antología en esta edición no aquí podrán ver son estos siete el país de los ciegos la puerta en el muro que son los que le dan el título al compendio la tienda mágica el fantasma inexperto el nuevo acelerador el cuerpo robado y el tesoro de mister brisha bien me gustaría también comentar que ahorita estamos estoy grabando este vídeo en mayo del 2023 y este compendio lo terminé de leer en octubre del 2022 o sea imagínense ya lleva pues casi ocho meses que terminé de leer el libro entonces pues como es de esperarse no me acuerdo de muchas historias por ejemplo no me acuerdo de lo que pasa en la tienda mágica en el fantasma inexperto ni en el tesoro de mister brisha pero si me acuerdo más o menos de lo que sucede en el país de los ciegos y la puerta del muro y así y vamos a ir comentando cada uno de estos cuentos y bueno el país de los ciegos pues es una historia que bueno es que de verdad tienen que conseguir este compendio o leer este los cuentos en internet de seguro están ellos es eso es muy seguro que está ahí pero si empecé empecé con el país de los ciegos y me gustó la historia porque nos sitúa en un lugar alejado en las montañas en el que un forastero llega a un lugar en el que como dice el título todos son ciegos y este forastero piensa que en el país de los ciegos el tuerto es rey pero este cuento nos va a dar casi casi como es casi casi como una fábula no que nos va a enseñar la pues la importancia no de de no menospreciar a la gente que tiene pues una discapacidad no porque incluso esa misma gente puede que una persona se quiera aprovechar de ellos esa misma gente puede ser incluso más sabia porque han desarrollado más otros otros pues otros sentidos no es interesante cómo se hace este contraste de que es más o sea tienen menos la persona que quiere aprovecharse de ellos el protagonista de la historia y me gustó porque es muy alejado de la fórmula de ciencia ficción o así no pero tiene un cierto componente pues así como fantástico no que hay un país o una ciudad un pueblito que estaba habitado por puras personas ciegas que terminan estando ciegas por una cierta una cierta enfermedad no que así pasa en el cuento me parece entonces pues eso está muy interesante y me gusta pues este es este esta crítica que hace siempre hg wales no sus historias siempre buscan dar una crítica una opinión entre sus pues este entre sus sus páginas no entre sus sus palabras siempre hay una opinión intrínseca de cómo él veía la sociedad de su tiempo no bueno la puerta del muro es el siguiente cuento de esta antología y prácticamente trata como de prácticamente trata de una de un personaje que quiere encontrar desde que desde pequeño se encontró más bien con una puerta que aparece mágicamente no y que esa puerta lo lleva a lugares así fantásticos así geniales entonces como va pasando el tiempo este protagonista deja de ver la puerta y busca en cada momento de su vida encontrar este esta entrada al mundo fantástico que antes vio de pequeño y me gusta porque va más allá de simplemente la búsqueda de de esta entrada no prácticamente yo creo que nos refleja como no queremos perder esa esa magia y esa imaginación que tenemos desde pequeños no les digo hg wells siempre intenta humanizar sus historias no darles ese componente humano que lo hace sumamente entrañable y pues sí es eso de que uno nunca tiene que perder la capacidad de imaginar porque conforme uno va creciendo aprendiendo viviendo se pierde todo esa como esa inocencia y esa por así decirlo creatividad y todo eso que está intrínseco en un niño he vuelto a decir intrínseco ya sé estoy un poco seco de palabras y pues nada la puerta del muro también es una lectura sumamente recomendada la tienda mágica el fantasma experto como ya dije no lo recuerdo seguramente la tienda mágica pues tiene algo que ver con cosas cosas así fantásticas que se obtienen en ese en ese lugar no el matarme al experto me recuerdo que es una historia como medio tétrica así pero que tiene ciertos toques cómicos entonces pues busquen los cuentos y ya les dije también si pueden busquen esta antología para tener los cuentos pues en un mismo sitio y bien el nuevo acelerador nos habla también del peligro de las drogas no de las drogas sintéticas en el siglo 19 todo esto de las drogas del opio y demás estaba apenas pues empezando no entonces aquí el autor nos da una crítica de cómo una nueva un nuevo invento puede degenerar en algo sumamente peligroso a la vez que que interesante esto por medio de una droga que prácticamente hace que vayas a velocidad luz o sea que te muevas súper veloz y nos los muestra por medio de dos personajes que prueban esta droga y que hace que todo sea pues genial e interesante una lectura recomendada si te gustan pues estos estos temas de inventos no de ciencia ficción y bueno como ya lo mencioné el tesoro de míster brisher tampoco me acuerdo creo que también tiene una parte de una moraleja pero no me recuerdo solamente me acuerdo que era como un este un tesoro enterrado en un patio presorado por el míster brisher pero de ahí en fuera no me acuerdo de nada tengo que serles honestos honesto mejor dicho pero una historia que sí me gustó bastante fue el cuerpo robado porque porque además de integrar estos temas fantástico ficticios no obtiene también elementos que ya saben a mí lo que me gusta no adivinaron el terror porque se trata de que básicamente es un viaje astral no es un viaje astral en el que un 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 el protagonista sale de su cuerpo y su alma divaga en un espacio infinito y sumamente extraño e interesante pero ve como este lugar liminal entre el mundo de las almas y el mundo físico está habitado por espectros que viajan en nubes moradas y que logran colarse en nuestra realidad por medio de este cuerpo del protagonista que fue dejado no que está sin alma entonces la historia se va a poner muy frenética porque la el alma de este tipo de intentar recuperar su cuerpo invadido por otro por un espectro que aparte este espectro que está dentro de este cuerpo va a ser cosas muy raras muy extrañas que me recordó al doctor jekyll y mister high no a la parte de mister high entonces pues también me gusta porque siento que nos habla un poco de cómo en ocasiones nos perdemos tanto tanto en otras cosas en otros momentos que podemos perder nuestra identidad no entonces como ya se los dije también lean esta historia porque todos estos este compendio de cuentos no van a encontrar aquí dinosaurios no van a encontrar aquí viajes espaciales tampoco van a encontrar planetas alienígenas no aquí vamos a encontrar historias que sí beben de de lo extraño de lo bizarro de la fantasía de la ciencia ficción pero que siempre tienen un componente humano porque ustedes recuerden de quién estamos hablando de hg wells una persona que siempre le quiso poner a sus historias una parte pues sí en el que nos retrataba la realidad de la figura del ser humano no ya sea como en las capacidades que pueden tener ciertos seres humanos que los hacen a veces superiores a muchos otros que se quedaron abajo como en el país de los ciegos o en esta evolución y en tratar de no perder lo que nos da ese brillo interior como en la puerta en el muro o la impola o el peligro de las drogas no como en el nuevo acelerador o en esto que mencionó de la identidad como en el cuerpo robado no entonces pues si es muy importante conocer esta faceta ya este escritor no y pues si compren este compendio o lean los cuentos así este sueltos la verdad es muy recomendables los que les mencioné y bien me gustaría también mencionar aquí una pequeña acotación muy breve ya que estamos aquí hablando de manera así muy muy extensa de lo que es un cuento y de lo que es un relato porque he visto gente que se confunde incluso dice que tanto cuento como relato es lo mismo y déjenme decirles que no es lo mismo sí así me voy a poner porque porque un relato es algo que no tiene una estructura en sí recuerden ustedes que el cuento siempre va a tener una estructura inicio desarrollo bueno inicio conflicto desarrollo clímax y desenlace eso es un cuento tiene esa estructura ya que se juegue un poco con esta forma ya depende de cada autor y de cada técnica no y también de cada historia que se quiera pues contar no pero un relato es algo que no tiene esa esa pues esa estructura no porque una cosa es que tu abuela te relate o sea que haga un relato tu abuela de cómo fue a comprar pan y que diga pues fui a comprar pan hijo y de repente pues me encontré a la doña tere y pues ya no fui a comprar pedido un dos bolillos cinco y cinco panes dulces no no sea así pero tiene como algo que contar más allá no pero un cuento si tiene esa estructura y aparte siempre como una historia oculta no los mayores maestros del cuento siempre utilizaban esta fórmula de que siempre había algo escondido entre la historia principal ya sea cortázar este ya sea amaro dávila adela fernández todos esos cuentistas y bueno solamente me quise hacer esa pequeña acotación porque yo la verdad siento que si hay una diferencia entre estos dos este entre estos dos conceptos y bueno creo que eso es todo si eso es todo fin de la presentación ok vámonos y bueno gente de letras y más esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado pues este formato en el que doy más como mi opinión antes de hablar pues del libro en sí no porque creo que el libro no es lo importante aquí lo que importa es el autor y lo que nos quiere contar y bueno muchas gracias por su apoyo amigas y amigos pronto les tendré trayendo más vídeos porque hay un montón de historias que he leído que leí último año que aún no ha traído en el canal como por ejemplo un compendio de cuentos de de william hop hodson o también varias novelas no como los carcomidos y el club de la salamandra que ver que serán próximamente desvelados en este canal bueno analizados reseñados en este canal y sobre todo también una sorpresa que les he venido anunciando desde el vídeo del valle del gusano entonces próximamente se las traeré porque estoy muy emocionado para mostrarles pues lo que he estado pues haciendo estos últimos este último año no lo que ha nacido del trabajo que he hecho y varios anuncios importantes también que darles sobre mi futuro no porque este canal no solamente es de literatura también de escritura entonces pues ahí ya sabrán por dónde van los golpes y pues bueno cuídense mucho espero que les haya gustado este vídeo de un like y recuerden por supuesto hg wells es un gran autor con muchas facetas entonces si te quieres sentir identificado y sentir cómo sé cómo es tu alma humana está impregnada en las letras lee los cuentos de hg wells hasta la próxima